Es que, opa, opa, te has de trabajar, shame, me cae tan mal, le mato, le mato, anyway, no se pa que insisto, no se pa que insisto, es que es imbécil, no me cae nada bien, es estúpido, porque cuando Hailey me insultaba, al menos era guapa, ¿sabes lo que quiero decir? Este chico me insulta y encima es feo, y dices, ¿por qué me tienes que tratar así? Es que no lo entiendo, porque cuando Hailey te trata mal, es como, sí, pégame, mami, pero de verdad que cuando me trata mal a Shane es como distinto, porque siento que Hailey es como snob, Shane es simplemente imbécil, rollo, le gusta ser malo, me cae mal.